Cambia tiempo, cambia vida, aunque este mundo no quiera cambiar Si quieren guerra, que se maten, humanos tenían que ser Cambia cielo, te lo suplico y castígalo ya Ya no permitas, como siempre, que los niños dan más Y si tú tampoco quieres cambiar Acaba con la tierra y con la sangre que dejarás Y si no te importa de dónde vienes No te importará a dónde iremos Porque tu alma se quemará ¡Maldito ladrón! Cambio mi cuerpo y la rutina Necesito cambiar este coraje y mi mirada Seré yo mismo para ti Y si tú tampoco quieres cambiar Acaba con la tierra y con la sangre que dejarás Y si no te importa de dónde vienes No te importará a dónde iremos Que tu alma se quemará ¡Maldito ladrón!